¿Qué es la función de los parlamentos? Que tengan un debate sobre este fenómeno que es muy grave, que es el acoso y la violencia política contra las mujeres y que realmente adopten las medidas legislativas necesarias para tipificar este delito y para lograr sensibilizar a la opinión pública que pongan recursos humanos y económicos a disposición de este tema tan importante, de este reto, que requiere de recursos también, por supuesto, y que realmente muestren una voluntad política para acabar con este fenómeno de una manera sólida y tajante. Como movimiento, precisamente, para que los niños, los jóvenes, los hombres políticos puedan manifestar que ellos están por ellas, que ellos están con ellas, que la igualdad de género no es cosa de mujeres, que es cosa de toda la sociedad. Las políticas, los mecanismos, los parlamentos tienen que ser responsables y responder a las necesidades que implica la igualdad de género. Un organismo tan importante como el Parlamento, que es la sede donde se legisla en un país, que es fiscalizador de la labor del gobierno y de la gestión, lo que es importantísimo es que sea él mismo, esa entidad, sensible al género, que responda con perspectiva de género, que tenga una comisión de igualdad, que realmente tenga un nivel jerárquico, que pueda ser capaz de filtrar, hacer de filtro de las legislaciones que se van a adoptar en el Parlamento, que haya una unidad técnica de género que pueda ocuparse de promover a las mujeres en todos los niveles de la administración, que los parlamentos cuenten con medidas que permitan a mujeres, desde la administración hasta los propios parlamentarios y parlamentarios, que les permitan desarrollar su trabajo y que permitan la conciliación laboral y personal. Y la conciliación no significa hacer políticas sociales para que las mujeres puedan ocuparse de la labor familiar y profesional, sino que todos, hombres y mujeres, sean corresponsables de esa labor. Y por lo tanto, los parlamentos que están aplicando medidas internas, sociales, con guarderías, con todo tipo de medidas que permiten esa conciliación, están realmente respondiendo a las necesidades que tiene una sociedad del siglo XXI, donde todos, hombres y mujeres, queremos ser corresponsables de nuestras esferas públicas y privadas.